Adelante mis amores Meral Meral Debe estar en la cocina cariño, podemos llevarlas nosotros De acuerdo, por supuesto que podemos Necesitamos práctica Cuando estemos de vacaciones Meral no estará con nosotros Y tendremos que cuidar a Melec y cocerar juntos Ay amor, tome esto ¿Cierto princesa? Gracias, ¿dónde está? No lamento Haré lo que quiera mi esposa Sí, te escucho Funda Ajá Así es ¿Qué hace la princesa? ¿En serio? Ahí en el carruaje sentada Ni siquiera ayudas a tu papá con las bolsas No, no creo que haya problema, todavía tenemos tiempo para eso ¿No me dices nada? Sí, eso lo verán los astres Llora hija, para que mamá deje de hablar de negocios Es domingo, vamos hija, llora Está bien, revisaremos el horario juntas mañana en la mañana Nos vemos, adiós Es tan difícil ser el esposo de una diseñadora de modas Están tan ocupadas Fuera que nos dipping a la música Más los pinchos de un hermano No es lo verán los 있다고 No es tan difícil MIL No es tan francesario Gracias por ver el video.